Padre, en esta fiesta, ¿por qué no nos habla de cómo podemos hacer para ensanchar y agrandar nuestro corazón en el trato con Dios y en el trato con los demás? Oye hijo, muy bien. Me parece el tema muy propio con la fiesta del día, ¿eh? Y muy propio para la necesidad mía y la necesidad de todos. Cuando tratamos mucho a una persona cogemos sus gestos, sus modos de decir, hasta la cantinela de su voz. Todo se nos queda en el corazón y lo imitamos sin darnos cuenta. Si tratamos a Jesucristo con la frecuencia de sacramentos, con la charla diaria con él y constante, con la conversación, imitaremos a Jesucristo casi sin darnos cuenta. Y qué corazón más grande que el de Cristo. Qué inmensidad más grande que la inmensidad de ese amor del Señor. Tú me has enseñado el camino. Lo acabas de señalar como un gran cristiano que seguramente eres. Y ya sabéis lo que nos ha indicado. Hay que tratar a Jesucristo, hay que ir detrás de él, hay que hablar con él, hay que hacerse amigo de Jesucristo. Y para hacerse amigo, visitarlo, conversar, intimar, verlo con los ojos del alma y verlo tal como es. Pobrecito que nace allí en Belén siendo quien es. Y después trabajador, oscuro, escondido. Después aquella sabiduría infinita que se manifiesta en el niño que enseña a los doctores en el templo. Aquel abandonar el padre y la madre para seguir la defensa de la doctrina del Padre Celestial. A veces hay que hacer el seroísmo. Aquel tener sed en el pozo de Sicar y tener hambre. Aquel hablar con la mujer adultera y tener perdón para ella cuando todos la quieren apedrear. Cuántas cosas aprenden de Jesús. Qué comprensión. Ahí cabemos todos. En un corazón así cabemos todos. Y Germías, ala, ánimo, a tener vida interior, a ir detrás del Señor con naturalidad. ¿Cómo se trata a Dios? Yo soy un hombre, un pobre hombre, le trato como trata a vosotros. Cuando hablo con él, hablo así. Y algunas veces tengo que comenzar diciendo que no sé qué decirle. Después ya sale la conversación. Comenzad vosotras algunas veces así. Diciéndole de esa manera. Señor, yo estoy en tu presencia y no sé qué decirte. O te acabo de recibir porque a lo mejor me habéis recibido en la sala de comunión y no sé dar gracias. Voy a tener que abrir un libro para te agradecer. No soy tonta yo que te quiero tanto. Y teniendo tantas cosas que decirte y tantas cosas que pedirte y tú tantas cosas que dar. Y no te vas a pedir si tú estás deseando que yo te pida. Y sale la oración abundante, grande como vuestro Río de la Plata. Maravilloso. Una oración mansa, espléndida, fecunda.